La luna aunque es la sondera Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor ¿Qué borde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién tiene tus besos? Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor ¡Esto sigue es cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Música Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que ilumina mi amor y da luz a mi vida Que ilumina mi amor y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por estar contigo Sufre mi corazón por tu amor Por tu amor Música La muerte es la solidaridad Música 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 Música